Estos famosos eran amigos y ahora no se soportan. Luis Miguel y Alejandro Fernández eran tan amigos que incluso decidieron realizar una gira juntos. Sin embargo, al sol a la mera hora se le hizo fácil cancelarla, por lo que el potrillo con el corazón roto lo demandó. Y desde entonces no se pueden ver ni en pintura. En una ocasión Fernández se burló de su ex bestie con una foto en Instagram donde escribió, con el sol entre las manos, justo cuando ambos aún seguían en litigios por el evento que jamás se realizó. Fue nada personal, en verdad, me salió del alma. Debido a esto se armó tremendo escándalo y los fans de los dos cantantes armaron un mitote al punto que tuvieron que aclarar todo el asunto. Mi padre y mi padre me han enseñado a tener muchísimo respeto por mis compañeros, colegas. Al parecer a Luis Miguel no le gustan, le encantan los dramas, y más cuando se trata de sus amistades. Pues resulta que por una simple broma le dejó hablar a Jorge el burro Van Ranking por casi 20 años, echando por la borda todo lo que pasaron juntos. La alta hacia él fue incondicional. Y de repente te echaron una patada. Después de tanto tiempo sin saber el uno del otro, volvieron a encontrar si su relación surgió de las cenizas, al punto de que el conductor le presentó a su esposa, a sus hijos, y se fueron a varios eventos juntos. Todo parecía hirviento en popa, hasta que a Jorge se le ocurrió subir una foto con el cantante. Al día siguiente le llamaron no para pedirle, más bien exigirle que la borrara y así lo hizo. Después de todo esto, se acabó otra vez. Juan Gabriel y Rocío Durcal eran grandes amigos, al punto que el mexicano le enseñó a su compañera a cantar las rancheras. Uno pensaría que él era un maestro tranquilo, pero nada que ver. Era una persona bastante estricta, que hacía que repitieras las líneas hasta que quedaran a su gusto. Sin embargo, no fue por esto que dejaron de hablarse, sino por un rumor que sonó en aquel tiempo bastante fuerte. Se cree que comenzó por un pleito entre sus disqueras que terminó afectándolos. Dicen las malas lenguas que su alejamiento definitivo se debió a que el divo le mandó una ola de paparazzis cuando ella estaba haciendo el video de Guirnalda, acción que la molestó muchísimo ya que para ella era una falta de respeto a su privacidad. Otros tienen una versión diferente, y es que dicen por ahí que Juan Gás se metió con el esposo de la española, y que fue tan grande su rencor que se fue de este mundo sin dirigirle la palabra de nuevo. María Félix y Cantinflas eran muy cercanos, casi hermanos, pero por culpa de Jorge Negrete todo se acabó. Resulta que en una asamblea de la anda, estaba acusando al cantante de querer provocar la partida de una actriz, y el comediante decidió creerle a la afectada y apoyarla. Algo que pudo haber quedado hasta ahí de no ser porque la doña contrajo nupcias con Egrete, y fue en este momento en el que ella tomó su distancia del que según era su mejor amigo. No obstante, lo peor apenas estaba por venir, y fue cuando falleció el esposo de Félix. Todos le rindieron un homenaje por su trayectoria artística, mismo al que Cantinflas se negó a ir. Lo que para la viuda fue un acto ruin que nunca le perdonó.